Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog de FitCook para el video de nosotros Es la chef Mixta Morales, la chef de nutricional de FitCook Y hoy tenemos receta, mi gente, tenemos receta Disculpen la voz mía, es que estoy enferma, ¿verdad? Pero hay que, mire, hay que seguir trabajando Y por supuesto no puedo dejar de darles recetitas Y información valiosa para nuestra nutrición ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues mire, hemos hecho muchas recetitas fáciles De esto se trata mi vlog, de hacer recetitas fáciles Pues hoy vamos a hacer algo bien interesante Vamos a hacer lo que es una avenita fría Siempre hacemos una avena, la calentamos, una media Y eso nos cuesta mucho tiempo, ¿verdad? Hacer esa avenita Pues mire, hoy vamos a hacer una avena fría La vamos a hacer desde el día antes O sea, que mañana nosotros vamos a trabajar Vamos para algún sitio Y vamos a prepararnos lo que va a ser nuestro desayuno para ese día Así que vamos a preparar hoy nuestro desayuno de mañana ¿Qué necesitamos? Un potecito, lo que dicen amazing jar Yo creo que se llaman ellos Los consigues en mucho tiempo, en muchos lugares Tiene su tapita y todo eso Pues mire, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a bajar esto aquí para que se vean todas las cositas que necesitamos ¿Verdad? Tenemos media tacita de lo que es este avena Miren Que reguero estamos haciendo aquí Miren Vamos a usar media, también, media taza De lo que es leche de almendras Bien Echamos eso Tú sabes que también podemos usar aquí Lo que es chía Semillas de chía también le podemos echar Pero en este momento no le vamos a gustar Vamos a usar yogur Este es yogur griego Sin nada, o sea, plain Como uno dice Sin nada de Que tenga fresita Ni nada de eso Lo vamos a endulzar un poquito Con un poquito de Miel Y miren lo que vamos a usar Vamos a usar unas piñitas Piñitas Aquí, aquí podemos utilizar Lo que es Fresas Cualquier fruta que a usted le guste Usted la puede añadir aquí Fresitas Las fresitas Las piñitas Le puede añadir Lo que es este Fresas Este Mango Si a usted le gusta Cualquier fruta que a usted le guste A usted la añade ahí Y le vamos a echar Por lo menos a esta Coco rallado Esta es una venita de piña colada Así la nos dice Lo tapamos ¿Verdad? Esto está ready ¿Para qué? Para lo que va a ser En la nevera Lo vamos a dejar Hoy en la nevera Y mañana Mira cómo va a estar Vamos a ponerlo aquí así Mañana Va a estar así ¿Vieron cómo se ve Lo que es la venita Con la leche de almendra? Se compacta Va a estar mojadita ¿Qué vamos a hacer? Tenemos esto ready Una cucharita Y nos fuimos a trabajar Muy práctica Muy fácil Bastante económica O sea Que nosotros guardamos Estos envases Y aquí nos preparamos El desayuno Desayuno de los próximos días Para los chicos Excelente Mi gente Excelente Para los chicos Llevarse algo así Acuérdense Lo que es La avena Leche de almendra Le pusimos Yogur Griego O sea Sin nada Blanco Sin nada de fresa Nada de eso Yogur griego Le echamos un poquito De miel de agave Le echamos lo que va a ser La fruta Que en este caso Yo utilicé piña Pero podemos usar Fresa Podemos usar melón Podemos usar blueberry La que usted desee Y encima Le eche Coco Coco orgánico Es ralladito Y ahí tenemos ¿Qué más le podemos echar? Encima Almendra Este Cualquier nuez Que usted desee Y ahí tenemos Un excelente Desayuno Este Para nuestras mañanas Que estamos bien adoradas Muy práctico Muy económico Y mira Se ve súper de lindo O sea Se ve súper nice Le podemos echar hasta mantequilla de maní también Que es excelente Y se ve mira Bien fino ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Verdad? Que sí que está chévere Así que Mi gente Eso ha sido todo Gracias 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 por el apoyo Que me han dado En todos estos Todos estos meses Si te gustó este video Mire Dale like Por favor Dale compartir Y así igual A todos los videos De nuestros compañeros De vida de nosotros Que estamos trabajando Siempre Buscando Información Para ti Valiosa Así que Me pueden conseguir En Facebook En Instagram En Twitter Como Fitcook723 O si no Como mi nombre Micta Morales Si lo consiguen En nuestra página Y ahí pueden ver Todas las cositas Que nosotros Tenemos Todo ¿Verdad? Lo que es Basado en lo saludable Así que Tengan una excelente semana Cuídense Pórtense bien Y acuérdense Hashtag Yo como saludable Siempre Así que Los veo Hasta la próxima Y espero Que miren Que hagan Su 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 desayunito Y me envíen la foto O lo postean Así que Ahí tienen Nada Se me cuidan Y que tengan Una excelente semana Bye Tienes 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 Tienes